El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ofreció una recompensa de 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los asesinos de cinco personas durante la jornada de protestas en Bogotá, así como los responsables de hechos de vandalismo. Se reforzará el dispositivo de policía en Bogotá con 750 uniformados, más 850 que llegan de otras regiones del país. 300 soldados de la Brigada 13 del Ejército apoyarán la labor de la Policía Nacional en la capital de Colombia. Se ofrece una recompensa de hasta 50 millones por información que conduzca a la captura de los autores del homicidio de cinco personas durante esta jornada violenta en Bogotá. Según el balance que entregó la alcaldesa Claudia López, 46 de los 153 calles de Bogotá fueron destruidos y se presentaron 117 heridos, 51 civiles y 66 policías. Hoy es un día que duele por donde uno lo mire. Pero yo quiero insistir en que destruir a Bogotá no va a arreglar a la policía. Destruir esta ciudad no va a acabar el abuso policial. Yo los invito a que nos movilicemos con indignación sin duda, con dolor por supuesto, masivamente si queremos. De muchas formas que puedan ser seguras en estas circunstancias. Pero no a la destrucción. Las manifestaciones estallaron este miércoles en Bogotá y otros puntos del país a causa de la muerte de un abogado que recibió en el suelo repetidas descargas con un arma eléctrica en un operativo policial. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!